Clement, surpín, árbitro francés que dirigió este martes el partido entre Juventus y Ajax de Ámsterdam, ha sufrido una usurpación de identidad en un contexto de narcotráfico. Según ha informado el Equipe, una banda ha suplantado al colegiado con el fin de pasar droga con más facilidad. Los delincuentes, según la investigación de la Dirección Regional de la Policía Judicial de Versalles, transportaban grandes cantidades de droga entre Bélgica y Francia en un Renault Laguna gris registrado a nombre de Clement, surpín. Los traficantes han usado su nombre para divertirse y porque son fanáticos del fútbol, contó una fuente cercana a la investigación al Equipe. El presunto usurpador, Munirá. Según los informes policiales, fue arrestado el pasado 10 de diciembre en París junto a tres de sus cómplices. Se les acusa de poseer amplios terrenos de cultivos de cannabis y se ha localizado una peligrosa cantidad de armamento propiedad de la banda, un lanzacohetes, un Kalashnikov, tres pistolas. Además de más de un millón de euros en efectivo y 650.000 euros en valor de relojes y vestimenta de lujo. Turpín, ajeno a la investigación, confirmó el Equipe su inocencia, no vivo en Noasileseek, no tengo apartamentos ni castillos. No tengo nada que ver con este caso. También bromeó, ¿qué que me inspira esta historia? Lo digo a menudo, el arbitraje es una profesión altamente peligrosa. Let's blockades, guay.